El pasado sábado diferentes grupos de jóvenes realizaron el Festival de Arte para el Desarrollo Creativo de la Identidad Cultural, la Perla del Arte, con el objetivo de mostrar expresiones artísticas y apoyar a los emprendedores que han surgido en los últimos meses en el departamento de Morazán. La idea de organizar este festival es para darle promoción directamente a los artistas de acá del departamento de Morazán, así mismo también darle promoción a artistas a nivel nacional, como por ejemplo Hip Hop Femenino, que viene de San Salvador, también algunos artistas de freestyle de San Miguel, y bueno, pues de acá de Morazán, que tenemos una gran variedad de artistas, como poesía, tenemos también el tema de diseño y pintura, y muchos artistas más. Uno de los 11 emprendedores que se hicieron presentes en la Plaza Cultural San Francisco de Asís fue Silito Lindo, donde la joven Daniela Mendoza aseguró que este tipo de eventos son de mucho beneficio para dar a conocer sus auténticos productos. Me parece muy bien porque nos ayuda a los emprendedores a dar a conocer todos nuestros productos, y es bueno porque aquí vienen a ver, o sea, a comprar, nosotros vendemos aquí fruta, dulces y todo. ¿Ya tenés otras oportunidades en las que? No, es primera vez, es primera vez. ¿Qué es lo que usted vende? Nosotros vendemos dulces mexicanos, frutas preparadas como lo es el pepino loco, manzana loca, rimpoc picocito, churros locos y gomitas enchiladas. ¿Cómo lo puede encontrar la población esa de su vida? Comochilitolindo.sb y en Instagram comochilitolindo.sb Dentro de las expresiones artísticas que se mostraron en el Festival Juvenil fueron bailes, cantos y también de pintura. La joven Roxana participó por primera vez en un evento como este y espera surjan otros en el departamento para continuar dándose a conocer. La verdad me parece bastante bonito el hecho de incluir diferentes expresiones artísticas y también poder incluir lo que son emprendedores de la zona y darlos a conocer por medio de estos eventos. ¿Cómo te sientes tú al mostrar tu expresión artística a través de la pintura? La verdad me parece bastante bien y me hace sentir bastante bien porque la gente te pregunta y es bastante bonito que aprecien lo que vos haces. ¿Es la primera vez que participas en un evento? Sí, la verdad sí. ¿De dónde sos? De Mianguera. ¿Cómo las personas también pueden contactarte requerir en la pintura? Bueno, en Facebook estoy como Roxana Arqueta nada más, la página sigue la teoría porque verdaderamente es como que lo he hecho bien rápido y no, por ahorita no he hecho página, pero sí el plan es ponerle trascendente nada más. El festival desarrollado el pasado fin de semana fue denominado La Perla del Arte y el colectivo juvenil Uno Más de Morazán fue quien encabezó el evento en el que brindaron el espacio a los artistas locales y emprendedores para mostrar la contribución de los jóvenes en el desarrollo económico y social del departamento. Con imágenes de César Sánchez para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.